Ahora ya está. Bueno, ya está. Grabando. Esto no funciona, es un truño. Entonces lo voy a enviar a tomar por saco y ya está. Fuera. Claro, lo que no sé es qué voy a hacer ahora con la habitación esta de la esmaltiri que he querido hacer. Porque... Claro. No lo sé. No se lo voy a hacer, no. Pero vamos, todo esto no... Bueno, mira, el tanque este... Al mezclar al lado. Mola. Pues nada. Ah, bueno, tiene MC. Lo voy a tirar todo aquí y ya está. Y voy a hacer que me lo convierta... Bueno, yo qué sé. A que me lo convierta. A hierro. Sí. A hierro. Porque necesitamos hierro un montón. Qué pena, tío. Porque el de Tinkers está super guay. Pero bueno. Es lo que hay. Ajo y agua. No. Ah, voy a montar todo esto. Qué pasa. Ah, el vídeo este. No, luego ganas de verlo. No, pero se lo acabas. Es más gracioso por lo cutre que es. Sí. Digo 13 segundos. Digo 13 segundos. Eh, que está escribiendo la Biblia o algo. Pues no sé qué voy a hacer aquí, la verdad. No sé qué voy a hacer aquí, ¿no? No sé qué voy a hacer aquí, ¿no? Sí. No sé qué voy a hacer aquí, ¿no? y y y y y y y y y claro porque entonces también todos los oros del infierno no los voy a poder usar, no? porque son sólo cobalto por ejemplo ah bueno, pero ahora lo puedo pulverizar bueno, pues ya está, aquí sí crucer ¿es este crucer? espero que sí porque si es este me agarre bastante cuatro diamantes que requiere, cuatro veces o tres tres por dos por dos son, tres por cuatro son doce y también cuatro, tres o sea, tres por cuatro son doce diamantes claro que los diamantes serán gratis, no? pero yo que sí un poquito caro es ya está, desmontado todo esto y 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Hay escaleras? Tampoco ¿Y puedo hacer chisel y escaleras? No Vale, pues... Sé que de esta sí que hay Creo No No hay muchas, ¿eh? No hay muchas, ¿eh? Hay de mármol y cosas de estas Nada, pues nada No hay... Mismamente el cover y fuera Sí Va a quedar feísimo, pero yo que sé Es gratis Espérate, no necesito escaleras Si eres un murcielo, ¿puedo volar? Claro Claro Pues ya está Claro que sí Ahí Ahí pasé Ahí Ok No hay Si No hay No hay No hay No hay No hay No hay Es una cosa así lindo. Por ejemplo, yo que sé. Me he quedado sin drill. Aquí. Cuarenta y dos de hierro. Ahí le he mao. ¿Qué quiero? Ah, sí. Quiero hoppers y cruisers. Cobre y hierro a punta pala. Y madera. La madera la tengo aquí. Y cobre... Y no tengo cobre, tío. Lo he zampado ya todo. Sí, lo he zampado. Sí. Tengo solo tres y lo he pintado. Ah, no, espérate. ¿Estará aquí? Sí. Eh... Aquí. Un poco. Vale. Ah, dame esto. 5, 6, 7, 8. Por ejemplo. Vamos a ver. No. Sí. No. Sí. No. 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 Necesito el drill. ¡Eh! Soy todo listo, no lo he puesto... ...cosa de esta. No he puesto combustible. Tirar eso ahí. Vale. Sinceramente, empecé a romper el suelo, pero voy a romper lo que está de arriba. O bueno, no. Aunque lo voy a necesitar romper igual. A ver cómo hacemos esto, porque lo que quiero hacer yo es poner aquí los cruzers... ...los hop... Ah, no, pero espérate, claro. Bueno, entonces necesito bastante más hoppers. Eh... Sí. Pues... ... 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 El contorvo lo podría hacer con esto, ¿no? También. Lo podría hacer con tuberías. No sé. Creo que no lo voy a hacer así tal cual y esto. Ahora tengo que ver los subtítulos para que se entienda algo, porque si no va a costar pillarlo. Si no, o sea, si intentas hacer eso sin subtítulos no suele entender nada. Se entiende si sabes lo que dice. Me falta uno. Que bueno. Vale. Se hace otro. Y ya está. Recρχando... Acabo... ... Pero como cuando... Gracias. Gracias. Y esto lo voy a hacer uno de cobras. Gracias. 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 Acabo de meditar uno de más. Vamos a ver. Gracias. 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 Genial. Gracias.